La música Yo creo que la música en estos momentos hace parte de todo lo que es mi vida ahora porque gracias a ella he conocido todo todo lo que me rodea y todo lo que soy hoy en día Yo en la red me vinculé más o menos desde el año 2006 yo ya conocía la escuela desde hace algún tiempo pero después yo decí no, mejor no todavía no, pues no sé por qué pero ya después, tiempo después sí, yo dije no porque no lo intentamos por un amigo que me dijo no, metete vos tenés como las facultades para estar, entonces yo accedí yo me metí La red para la ciudad es la gran oportunidad de todos, de muchos niños y jóvenes en los barrios de poder acceder no solamente a la cultura como un derecho sino la oportunidad de ser mejores personas El aprendizaje musical desde una apuesta colectiva que es la metodología de trabajo de la red significa que estos chicos ingresa a un espacio donde constituye grupo en diferencias de edades en diferencias de procesos en diferencias de ritmos y va aprendiendo del otro a reconocerse y a adquirir unas habilidades sociales desde que estoy en la banda desde el año 2008 he venido pues con el proceso a mí siempre me ha fascinado estar ahí porque yo lo siento a ellos como mi familia Los chicos aprenden un arte y ese arte lo que hace es precisamente robarle actores al conflicto y ponerle actores a una transformación de la sociedad La temática de este año es música, identidad y transformación básicamente porque desde la red de escuelas de música nosotros pensamos que hay un rol digamos una función social de la música y que se resumen esas dos palabras en la construcción y la consolidación de la identidad de los estudiantes como músicos pero también como ciudadanos y en que eso es un proceso que lleva a la transformación de los estudiantes y a la transformación de la sociedad El movimiento tiene que ser lo más pequeño que ustedes puedan en este taller va a ocurrir que las personas que son docentes de la red de Medellín van a, espero yo, que vean fortalecida su metodología y todas sus posibilidades de acercamiento a los jóvenes estudiantes de música por medio de actividades conducentes a la formación musical usando para ello las músicas colombianas que el huevo se lo pone mi vecina adivina yo soy el viento Eurritme significa buen ritmo y es que con el ritmo corporal se siente la música de una manera más orgánica Vamos a suponer que yo tengo que hacer un ritmo en un compás de 5 por 8 que es, por ejemplo 1, 2, 3, 1 y 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 pero voy a cantar una nota muy suave entonces los niños tienen que sentir que ese movimiento viene de lo más piano y va subiendo entonces es una comprensión y una sensación de la música más total no es nada más algo que tienen que lograr con la voz sino que tiene que ser expresiva de la intensidad y los demás elementos de la música que la música es mucho más que notas y ritmo El todo es la suma de las partes eso lo dejo para que nos memoricemos fácil las partes que los muchachos tienen es muy importante que ustedes las preparen que ustedes las editen y que ustedes se las den Queremos mostrarles a los docentes a los profesores nuevas técnicas y nuevas maneras de aproximarse al ensayo para hacer que el resultado musical se logre más rápido para hacer que los muchachos que están participando del ensayo crezcan más rápido a nivel musical se apropien de lo que estamos haciendo y que los objetivos sociales a los que apuntamos con educar a través de la música se logren de una manera más rápida más evidente entonces es en pocas palabras les voy a enseñar a los directores cómo enseñar por qué está mejor aclarar muy bien sensorialmente qué es toda la tensión del cuerpo qué es nada de la tensión del cuerpo qué niveles hay de tensión la técnica Alexander para músicos o para cualquier persona es para ayudarnos a ver los hábitos que hemos creado que pueden interferir con lo que queremos hacer y cómo crear un mejor hábito para mejorar lo que vamos a hacer en el caso de músicos yo diría que la técnica Alexander nos enseña a usar las partes del cuerpo sin olvidar que somos un cuerpo entero en el caso de músicos de músicos yo estoy en la red desde que tengo 10 años soy alumna fundadora de la escuela de Manrique Las Nieves empecé con el violonchelo y en estos momentos soy docente de varias de las escuelas de la red llevo 15 años trabajando la música es mi vida en estos momentos es mi estilo de vida cambió mi personalidad mi forma de ver las cosas mi forma de pensar en la humanidad porque cuando yo estoy trabajando estoy pensando en cada una de las personas que estoy transformando como lo hicieron conmigo mis profesores Estos eventos son muy importantes porque los docentes tienen la oportunidad de encontrarse con unas personas que hacen su misma labor y de enriquecerse precisamente viendo la variedad de actividades que ellos pueden realizar Cada vez me doy cuenta que la música y la historia musical es un derecho de un ser humano así como tenemos derecho a leer el Quijote de Cervantes así como tenemos derecho a leer cualquier novela de Gabriel García Márquez tenemos el derecho de conocer la música de escucharla y conectarnos con los seres humanos que han creado la historia al punto en donde estamos conmigo Yo soy muy feliz amo lo que hago profundamente porque soy testimonio de lo que puede hacer la música en las personas en la transformación que tiene en los niños en nosotros los profesores en las familias y no me veo haciendo algo diferente a lo que hice entonces mi trabajo me hace muy feliz porque yo puedo cambiar la vida de las personas no hay más brujas te lo aviso no hay más brujas no hay más brujas